Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Magui. Llévalo y rompe la receta. Llévalo y rompe la receta. La sección cocina es gracias al patrocinio de Magui. Queremos refiliarlo, pero si queremos utilizarlo un poquito, pues también está el sobrecito. Correcto, tenemos sazonador de costilla Magui, como usted ya lo pudo ver. Tenemos una libra de arroz beef o una libra de carne. Ya le voy a explicar. Un cuarto de cebolla morada, un cuarto de lechuga romana, un tomate, media taza de mayonesa, tres cucharadas de albahaca fresca, tenemos dos cucharadas de aceite de oliva y un pancito grande. Y entonces yo decía, ¿por qué vamos a usar el sazonador de costillas si el sándwich es aderezo de albahaca? Y es porque le vamos a poner un beef, un roast beef. Correcto, entonces lo vamos a hacer acá en este lado, ya lo tengo. Lo que he hecho acá es que le he puesto media cucharada nada más, con un cuarto de taza con agua, porque lo he ido haciendo aquí en la sartén. Usted en la sartén puede ir haciendo su lomito, mire, o roast beef. Se le llama eso por la técnica que se emplea en el cual la carne se puede sellar acá directamente, la puede sellar, luego de estar sellada, eso se termina en el horno y luego usted solo empieza a lasquearlo. Pero si no tenemos horno, usted se va a preguntar, ¿y cómo lo puedo hacer? Claro, gracias a Maggie, que le damos ese tip. Mire, usted lo puede sellar acá, luego le puede poner un poquito de líquido, que es lo que yo tengo acá. Y le he puesto, mire, aquí. Pero lo vamos a terminar nuevamente en la sartén. Para eso vamos a precalentar nuestra sartén al fuego máximo, siempre que se va a preparar una carne y no tenemos que perder los jugos, le vamos a agregar un poquito de grasa acá y que la sartén esté caliente para sellar los poros. Así es, cuando dicen el perico donde sea es verde, si no tiene sartén, si no tiene horno, no hay problema, se puede hacer en la olla, o sea, usted tiene que inventar y romper la receta con Maggie. No es necesario tener exactamente los elementos o los implementos que a veces creemos que se necesitan. Podemos romper la receta y lo importante es ponerle amor. Aquí vamos a corregir mi sazón en ese sentido, mire, vamos a agregar nuestro sazonador de costilla. Acuérdese que este, como es un corte un poquito grueso, le vamos a agregar considerablemente. Luego lo que va a hacer es lo siguiente. Este líquido, los jugos de la carne, no los vaya a desperdiciar ni los vaya a botar, sino que lo que va a hacer es esto, mire. Y se oye. Y luego lo va a tapar. También es ese sonido así como de que se está friendo algo, ¿no? Y que me imagino que ya se despide el sabor del sartén. Es el aroma de costilla, usted no se imagina acá, eso es lo que a mí me resulta y me apasiona cada vez que me inspiro pues a cocinar y romper la receta. Vamos a la siguiente parte que es muy fundamental, vamos a hacer el aderezo. Que es de albahaca, aquí tengo la albahaca, mire. La traemos fresquita. Algo muy importante que quiero recalcar antes de comenzar es mucho cuidado con esta parte de acá porque son las semillitas de la albahaca. Muchas veces se nos puede ir una dentro de nuestro aderezo y pues nos puede ocasionar algún tipo de tos o molestia. En este caso, mire. Hay que picarlas muy bien, ¿no? Finamente, sí, mire. Finamente picadas. Correcto. Aquí vamos, este es un aderezo pues diferente, refrescante porque la albahaca también me va a dar un sabor diferente. Y recuerden también, chef, seguir a Arroba Magi Centroamérica, esto en las redes sociales. Tienen Instagram, tienen Facebook y sobre todo tienen YouTube en donde encuentran videos paso a paso de estas recetas que ustedes pueden hacer en casita, pueden preparar, pueden experimentar y sobre todo, como decimos aquí en De Mujer a Mujer, romper la receta. Mire acá, voy a emplear de dos maneras también. Este es mi sazón. Correcto, mire, hoy lo voy a integrar acá para que usted vea que en un aderezo también se puede ocupar de esa manera. Mire. Ya la albahaca también le da ese sabor fresco. Luego mi sazón que le da esa entonación de los sabores. Eso cremoso que usted puede ver, mire. Lo cremoso también, eso es al mezclarlo, ¿no? Aquí está ya nuestro pancito, mire. Creo que nos va a alcanzar el día de ahora. Mire. Vamos a agregar acá. Nuestro aderezo, mire. Es un sándwich bien grande, chef. Sí, y para compartir es que siempre acuérdese de que si usted se inspira en la cocina, dígame sí o no, se le va a apetecer a usted algún sándwichito así. Y además que lo mejor podemos hacer, preparar para bastantes miembros de nuestra familia. Correcto. Podemos preparar dos de esos, por ejemplo, si son cuatro personas, mitad y mitad. Hay personas que de esos se comen quizás una parte, nada más, un tercio. Correcto, eso es muy fundamental. Si usted no lo va a acompañar con nada, pues entonces puede hacer el sándwich un poquito más, por decirlo, con más vegetales acá. La cebolla sí es algo muy importante que tenemos que cortarla en aros. Que usualmente cuando se acompaña con algo, chef, son papas fritas, no papas puede ser con albahaca, con romero. Puede ser unas chips, más que todo, o unas papitas así como las que preparamos a la fina hierba. Ese es algo muy genial para prepararlo, mire. Vamos a ir acá. Para que empiece el lunes comiendo delicioso ahí en casita. Ya sabe que este sándwich de aderezo de albahaca es para que usted lo prepare ahí en casita. A ver, ya tenemos nuestra carne lista, nuestro beef. Esto lo vamos a hacer acá, mire, todo, mire. Mire. Se va partiendo suavecito. Hay quienes le gusta, chef, que creo que ese es término como medio, tres cuartos. Hay gente que le gusta la carne bien cocida. Lo que sucede acá, que usted puede ver que al momento de que yo presiono, son los jugos de la carne los que empiezan a salir. Entonces significa de que me va a quedar esto espectacular. Y la carne, pues me va a quedar en un término así como usted dice, suavecito, mire. Mire, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer? Porque hay gente que le digo, no le gusta la carne, que no tenga absolutamente nada rojo, que la quiere como bien cocida. Pero tampoco que quede así como, como decimos popularmente, como chancleta, ¿no? Como bien tostada, sino que siempre quede jugosita. No, claro que sí. Mire, eso es muy difícil muchas veces porque hacerle ver a un cliente o a una persona y decirle, mire, fíjese que aquí va a desaprovechar los nutrientes. En un dado caso, pues si usted lo desea bien cocinado, entonces nosotros con mucho gusto se lo preparamos. En este caso lo hacemos de esta manera, mire. Para que usted pueda tener, pues, otra opción diferente y sobre todo tener los nutrientes necesarios. Mire acá. Yo lo pusiera a tostar todavía aún más. Claro que sí se podría, mire. Lo vamos a llevar acá directamente al platito. Ah, pero antes de eso le traía una sorpresa porque siempre me dicen, mire, ¿y cómo es que hace lo de la salsita? Entonces, mire, aquí lo vamos a hacer, mire. Lo puede hacer hacia acá, lo puede hacer acá, mire. Y ya dejamos los puntitos alrededor. Correcto, mire. Aunque usted lo vaya a cubrir o vaya a hacer algo, pero mire, usted aquí lo va a tener ya listo. Chef, aquí está nuestro sándwich mixto con aderezo de albahaca. También puedes recordarles que pueden seguir a Arroba Magui Centroamérica para más recetas. Y tenemos una nota acerca de cómo limpiar la cafetera, ¿no? Limpiar las cafeteras tanto por dentro como por fuera es un error. Si no lo haces, este utensilio puede acumular bacterias y por eso te decimos algunos pasos sencillos para mantenerla siempre limpia. Algunas personas piensan que como el café se elabora con agua muy caliente, esta mata todas las bacterias de la cafetera. Pero limpiarla constantemente es uno de los hábitos que no puede saltarte. Para limpiarla correctamente necesitarás vinagre, agua destilada, bicarbonato de sodio, jabón para platos y una esponja limpia o un cepillo para fragar suave. El primer paso es retirar el filtro de la cafetera si se puede. Sumérgelo en una solución de agua destilada y detergente suave para vajillas durante 20 minutos. Luego enjuágalo bien y deja que se seque. El segundo paso es mezclar una taza de vinagre con otra de agua destilada para crear una solución de limpieza. Vierte esa solución en el tanque de agua y déjala ahí durante unos 20 minutos. Pasado este tiempo, enciende la cafetera y prepara la solución de vinagre y agua a través de la máquina y luego deséchala. Luego prepara tazas de agua destilada en la máquina hasta que desaparezca completamente el vinagre. Para limpiar el exterior de la cafetera necesitarás la esponja limpia o un cepillo para fregar. Haz una mezcla de bicarbonato de sodio y agua destilada y luego comienza a limpiar la cafetera. Usa jabón de lavavajillas para eliminar cualquier mancha de café. Cuando hayas hecho todo esto, deja secar completamente la cafetera. Lo ideal es que laves tu cafetera al menos una vez al mes para evitar la acumulación de bacterias. Pues ahí están estos tips para limpiar la cafetera. Chef, también si nos habla de lo que lleva el consomé de pollo. Perfecto, eso es algo muy fundamental. Todos los ingredientes que usted ve ahí, como lo ves, la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro, todos esos ingredientes están compuestos en mi consomé de pollo. Por eso todas sus recetas le van a quedar, mire, deliciosas y exquisitas. Por aquí lo tenemos, mire. Exquisito, así es la cocina, Maggie. Chef, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con otra receta y ustedes experimentar en su cocina. ¡Suscríbete al canal! La sección cocina fue gracias al patrocinio de Maggie. Llévalo y rompe la receta.